Juan Manuel Roca estuvo 10 años al frente del magazín dominical del espectador, recibió el premio nacional de periodismo Simón Bolívar en 1993. Su relación con el periodismo cultural también se ha manifestado al ser jurado, comentarista de libros, editor y crítico literario. Con toda esa experiencia en el proceso cultural del país, esta es su visión del actual estado del periodismo cultural. Creo que ha sido devastado casi de todos los medios, particularmente casi privativamente de los medios impresos. Y a mí me parece que no es tan inocente, no es por un azar que eso ocurra, sino que me parece que detrás de eso está una especie de hipnosis colectiva que logra el confundir la cultura con el espectáculo. El escritor Paisa ha hecho parte de la revista y festival de poesía Luna de Locos y más recientemente de la revista Caballo Perdido en la ciudad de Pereira. ¿Cómo ve este proceso cultural en la ciudad? Yo creo que Pereira de un tiempo para acá ha pasado, o por lo menos ha logrado transformar una imagen de una ciudad gozosa, alegre, vital, pero más bien alejada un poco de las lides culturales. Y me parece que ese renacimiento tiene que ver también con un renacimiento de los intereses estéticos de las nuevas generaciones. O sea que sí hay como un cambio de piel que yo encuentro en la ciudad. ¿Y cómo es la relación de los llamados escritores de provincia con la capital, donde sucede gran parte del periodismo cultural del país? La mayoría de los escritores capitalinos somos de provincia. Realmente son muy escasos los escritores que son nacidos en Bogotá. La gran mayoría de los autores que más o menos copan el escenario cultural son antioqueños, costeños, santandereanos, pero realmente es gente que se ha formado en sus lugares y que necesariamente y desgraciadamente, con una visión centralista que tenemos, parece ser que solamente en Bogotá tuvieran una proyección. La cultura ha pasado aquí por el meridiano de lo que se llama, yo lo llamo con cariño, otros con cierto grado de mirada peyorativa a la provincia. Este país en la provincia, en la cultura no habría existido jamás.